Yeah Yeah I need more rice 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 Yeah Tap Reggie Pa' la shit y to' los Korean feeling hot like Sosso Falapeño en tu puto putini Big flow metido en un phone skinny Con los primis listo Para la sedio del Don Cortina de hierro afina el perro Se mantiene constante en la composición Me aterro salgo corriendo del salón Todo en calma menos yo lo comprendo Todo deformo you know El color de tu sien El olor de mi piel la visión Una tercio pelada suave como miel Empalaga esperan plagas Maldición Moisés cae sobre Calidad velada tensión de Una tarde que se ve aliviada Quitarás de mi el peso de la gravedad La mano del que llamo bar Siempre confiando en esta carta Como Leonidas amada esparta Yeah Un peor lo que son mis colegas del Pantan Hey yo what up fella yo estoy pa' mis kai man Yo erro con los battery sin escudo Espada al G Ya corté con valet Recorrer su animal green Fija si seguís más hints To the top you will reach Juntos conseguimos más que solo green You know for real Mis calmas y mis notas es todo lo que tengo Volver al centro más que comprar Además comprendo ejecutar movimiento Mientras fuego lo prendo Por eso brindo, aprendo pensando lento Instinto asesino Sobre el ritmo licor Don't stop Girando feet Más cucharadas de pop shop Don't stop Till we get this gold I could talk with some ghost So hot With this feature for sure Por aquí el desastre matutinos Seguí los hilos forajidos Dejancar sus drop-offs Aterrizando el piso Delivery bendito Mundo con malditos Sinus Arturo Acroximo Hace falta more rice Con un gin and juice Con mi sky print With this shit before the rule We gotta cool What they gonna do They all school It's what you say Cause you know for sure How we do You know for sure How we do You know for sure How we do Hace falta more rice Con un gin and juice No It stands soft Push To Hmm To A Know As For Go Now Here In Video h